Buenos días a todos, o tardes. La verdad es que ya llevaba mucho tiempo pensando en cuál iba a ser la primera locación de mi primer video y justo ahorita voy a la casa de un amigo, entonces creo que ahí lo voy a grabar, así que acompáñenme. Se me está olvidando algo poquito importante, bro. Chau, chau. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Tansi Tengo muchísimas cosas que explicar Pero Ah, de que no estaba grabando Creo que ya está grabando Hola chicos, hola chicos en inglés Hola, hola La verdad no sé ¿Ya me dejas de hacer mi intro, por favor? No Oh, hijo de la perra Disculpe Ey, ¿qué pedo de escuro sería? No Hoy es un día muy chingón, chingón Es grosería No tienen una idea de cuántas veces he intentado grabar este intro Así que solo voy a decir Bienvenidos a mi primer video de YouTube Después de muchísimos días Semanas Incluso meses de estar en cuarentena Seguimos en ella Y es que seguimos en tiempos de pandemia Y ahorita la situación está muy difícil Pero tenía que grabar este video Ya llevaba mucho, mucho, mucho tiempo queriendo hacerlo Y los que me conocen saben que llevo años y años y años queriendo grabar un video para YouTube Y este es mi primer video para YouTube Y es que este video no se va a tratar de yo hablando del coronavirus y de todas esas cosas que nos tienen estresados evidentemente Quiero explicar por qué estoy haciendo este video para YouTube Desde hace cuánto tiempo quiero hacer esto y las cosas buenas y malas que ha traído la cuarentena para mí Para los que no lo conocen, él es mi amigo Misael que amablemente me prestó su casa para poder grabar este video ¿Qué opinas sobre mi primer video para YouTube? Me parece perfecto, estoy feliz porque el muchacho de aquí estaba haciendo desidia bastante Me dijo como fácil, yo creo que unas 30 veces que iba a venir a grabar a mi casa y apenas Entonces, gracias Y hay una cosa súper importante que les quería explicar aprovechando que aquí está Misael Y es por qué no habíamos podido grabar este video Cuéntales por qué Lamentablemente su servidor Alejandro Misael, buenas tardes Se enfermó de COVID hace unos meses Pero ya, dejemos claro, ya no lo tengo Ya, todo bien Pues, esa prácticamente fue una de las razones más importantes por las que no había podido venir a grabar el video Y es porque mi amigo tenía COVID-19 Entonces, pues fue una de las tantas razones por las que no había podido grabar mi primer video En efecto, bro, tranquilos Véanme a mí, al 100 Obviamente es diferente Depende de cada persona, la edad, todo Sean conscientes amigos, quédense en casa Como ya les conté yo y les puedo contar Misael Que tuviera COVID-19 Que tuviera COVID-19 fue una de las razones por las que no había podido grabar mi primer video Ahora sí, ya se cargó mi cámara y ya les puedo explicar qué onda Fue compitido, güey Creo que me voy a ir a otro lado a grabar Creo que este de fondo está cool Bueno, ya sé que les acabo de decir y ya les había dicho antes en el video que les iba a contar las cosas buenas y las cosas malas de la pandemia Pero decidí omitir las cosas malas porque creo que ya estamos todos saturados de información mala Así que solo quiero compartir información buena para que se la pasen chido y pues se despejen un poco viendo este video Una de las cosas más importantes que la pandemia me ha podido ayudar a ver es que no había tenido tiempo Porque todo el tiempo estamos saturados y más en estos tiempos a recibir información sobre todo lo que está pasando en el mundo Y creo que ya estamos demasiado saturados Y lo que quiero es que cuando vean este video se despejen y no piensen en otra cosa más que pues solo pasar un rato chido Les quiero contar la rutina que tenía antes de la pandemia para que entiendan el respiro que me dio la pandemia, valga la redundancia Quiero contarles cuál era mi rutina antes de todo esto para que entiendan uno de los puntos buenos que me trajo la pandemia Prácticamente no pisaba mi casa hasta la noche y solo llegaba a ella a dormir Mi rutina era, me despertaba a las 7 de la mañana y tenía que ir a la escuela y mi turno era de 7 a 1 de la tarde Cuando terminaba de estar en la escuela, cuando terminaba mi turno, me tenía que ir al trabajo porque mi turno era de 1 a 9 de la noche Y en lo que regresaba a mi casa pues ya se hacían las 10 y media o las 11 Entonces prácticamente nada más llegaba a mi casa y tenía tiempo para hacer mi tarea y para dormir y al siguiente día hacía lo mismo Entonces entré en un loop de estar como cegado y no tenía tiempo de hacer las cosas que de verdad me apasionaban y que siempre había querido hacer Y es que supongo que es entendible y a muchas personas nos pasa porque entramos en una zona de confort Hacemos todo el tiempo lo mismo que incluso hay veces que yo sentía que actuaba como un robot y solo hacía las cosas por hacerlas Entonces al momento de que llega la pandemia me pude dar cuenta teniendo ya un espacio libre para mi un poco más largo, un poco más grande al que tenía cuando trabajaba y cuando iba a la escuela Pues tuve ese tiempo para poder darme cuenta de las cosas que había dejado de hacer Esas cosas que ya no hacía porque ya no tenía tiempo de realizar Trabajando y estudiando ya no tenía tiempo de hacer muchas cosas que me gustaba hacer porque estaba todo el día ocupado Como digo, al momento de tener más tiempo para mi pude ver en que situación me encontraba y si realmente lo que estaba haciendo era lo que quería hacer Como ya mencioné, antes de la pandemia iba a la escuela y tenía un trabajo En ese trabajo ya llevaba mucho tiempo trabajando Y la verdad es que si me gustaba, como todo había días buenos y había días malos Pero el problema era que no me estaba enfocando en lo que realmente quería Solo estaba trabajando por trabajar, por así decirlo Y no me estaba enfocando, no estaba tomando el camino que yo quería seguir No estaba haciendo acciones, no estaba tomando decisiones No estaba haciendo nada para llegar a lo que yo realmente quería A lo que por fin me lleva a conectar este punto con el de por qué quise grabar mi video de YouTube Dándome cuenta realmente y analizando lo que siempre me había gustado Que una de las cosas que me gusta mucho hacer es la fotografía Analicé un poco más atrás y me di cuenta que desde que estaba en secundaria Tenía muchas ganas de subir un video de YouTube De lo que fuera, no tenía bien claro que quería Y obviamente tenía claro que quería poner mi esencia en los videos Y mostrar lo que me gusta, que es la fotografía Y transmitir todo ese tipo de cosas Pero nunca, nunca di ese paso que me faltaba Nunca, nunca tuve el valor Y no sé por qué para hacer ese paso Ahorita me doy cuenta que todo tiene que ver con la pena que antes tenía Y claro la pena que ahorita todavía tengo Cuando estoy grabando este video y al momento de subirlo Antes de hacer este video no sabía por qué no daba ese paso Pero me puse a analizar Y es claro que cuando quieres hacer algo nuevo A lo que no estás acostumbrado A lo que te saca de tu zona de confort Evidentemente vas a tener miedo Pero no me quería quedar estancado ahí Creo que la cuarentena también me hizo ver Que todo es demasiado efímero Todo se puede terminar de una manera muy rápida Y sonará súper cliché Pero solo tenemos una vida Y la net está súper triste que Por el miedo del que dirán los demás Por todo el tiempo estar pensando en si te van a criticar o no Dejes de hacer las cosas que realmente te apasionan Y que realmente te gustan Y sonará súper raro Pero de alguna manera estoy agradecido con la pandemia Creo que nunca van a escuchar a nadie que diga eso Pero estoy agradecido por ese tiempo que me dio Para yo tenerlo conmigo mismo Y poder analizar lo que quería en mi vida Y lo que no quería Me di cuenta de las cosas que quiero hacer Me di cuenta que quiero ser feliz haciendo las cosas Y también me di cuenta de que quiero hacer las cosas Que por pena no había hecho hasta este punto Creo que si de verdad te gusta algo Tienes que intentarlo Tienes que hacerlo Porque no sabes hasta dónde puedes llegar Si no lo intentas nunca sabrás Hasta qué punto puedes llegar Si haces las cosas que realmente te gustan Y no soy ningún experto Solo soy una persona que Apenas está subiendo su primer video a YouTube Pero creo que tengo claro Que si esto es algo que me gusta Lo voy a seguir haciendo Y lo seguiré haciendo porque es algo que me gusta Creo que a partir de este momento La pandemia marcó algo muy importante en mi vida Y me hizo saber que no me quiero ya quedar Con las ganas de hacer las cosas que realmente me gustan O me llaman la atención en esta vida Este no va a ser el mejor video de YouTube Me queda claro Pero no me quería quedar con las ganas De quedarme simplemente sentado o acostado en mi cama Y no hacer lo que siempre había querido Que es hacer un video y subirlo a YouTube Por algo se empieza Y creo que aquí voy a cortar este video Espero que les haya gustado Espero que alguna cosa de las que dije Les sirva, los motive Para que den ese siguiente paso Y solo recuerden que todos tenemos miedo Todos tenemos mucha pena Yo en este momento tengo demasiada Pero creo que justo haciendo este tipo de cosas Animándote a dar el siguiente paso Es como poco a poco puedes ir perdiendo la pena Y pues acercarte a lo que realmente te importa Como dije, siento que ya hablé demasiado en este video Así que aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Espero que al menos alguna persona Haya inspirado todo lo que dije Estaría super cool si te puedes suscribir Si quieres dejar un comentario Es super bien recibido Y si lo quieres compartir con alguien Que creas que le puede interesar Que pueda pasar un buen rato con este video También estaría chido Y pues nada, nos vemos en la próxima ¿Quedó? Quedó Bien Quedó Bien